Un fuerte incendio que se apreciaba de varios puntos de la ciudad se registró en una toma clandestina. Esto ocurrió sobre Camino Antiguo a San Isidro Mazatepec a la altura del Instituto Nueva Galicia en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Personal de bomberos de varios municipios trabajaron por varias horas para que no se les saliera de control. Se trataba de un incendio en una toma clandestina en un ducto de Pemex y dos camiones que aparentemente se utilizaban para el transporte del combustible. La flama se apreciaba de aproximadamente 10 metros de altura. En el lugar trabajó Protección Civil de Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, Unidad Estatal Jalisco, Tlaquepaque y bomberos BRAC de Tala. En el lugar los cercaron elementos de la policía del municipio personal de la Fuerza Única y Militares de Pemex. El conductor de un vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención de la desviación de carretera El Verde hacia carretera Chapala, Guadalajara. El mismo quedó volteado sobre su toldo. Al arribo de paramédicos de la Cruz Verde el hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad se encontraba muerto al interior de su vehículo. Elementos de la Policía del Salto acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía realizaron el papeleo correspondiente. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue metropolitana de Guadalajara. Fuerte accidente se registró sobre Camino Antiguo a Chapala a su cruce con calle San Ramón en el municipio del Salto. El conductor de una motocicleta murió al ser impactado por un tráiler. El chofer del tráiler huyó del lugar. Ya será personal de la Fiscalía quien realice las investigaciones de este hecho. Elementos de la Policía del Salto acordonaron el área mientras llegaba personal de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue metropolitana de Guadalajara. Choque entre un carro de alquiler y un vehículo particular se registró sobre Avenida 8 de Julio a su cruce con calle Mexicalcingo. De este aparatoso choque, una mujer de aproximadamente 25 años de edad resultó con lesiones leves, el cual no ameritaba el traslado a puestos de socorros. Elementos de bomberos del municipio de Guadalajara arribaron al lugar para encargarse de sanear el aceite derramado en la zona. Ya será personal de movilidad quien se encargue de realizar el trámite correspondiente de este accidente. Reportó para Guardia Nocturna, Arturo Vásquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!